¿Puedes creer? Aquí está Sakira completamente inmersa en el baile Chip Stuntley en la fiesta Vogue XF Portrait con Leonardo DiCaprio y Katy Perry. Sakira mostró su estilo vanguardista cuando se unió a la lista de invitados estelares en la fiesta de verano británica Vogue XF Portrait en Londres el jueves. La lista de invitados incluye a la estrella de Hollywood Leonardo DiCaprio. Los invitados luego de conversar un rato rodearon a la Sakira. Cuando ella no entendió lo que estaba pasando, se escuchó Hip Stuntley en la fiesta. Las estrellas de la lista A en este momento no pudieron evitar inclinarse ante la música nítida. Eso dejó a Sakira sumamente sorprendida y emocionada. Los colombianos también se soltaron y se sumergieron en el baile familiar junto a sus amigos. Un mesero dijo que fue Leonardo DiCaprio quien ordenó la canción dedicada a Sakira en la fiesta. La cantante lució un estilo muy elegante con un hermoso cuello alto de encaje que mostró sus tonificados abdominales cuando llegó a la estación de bomberos de Chiltern. Combinó su blusa elegante con pantalones de satén de gran tamaño y agregó unas pocas pulgadas con un par de tacones de aguja negros. Sakira empacó sus elementos esenciales en un bolso redondo plateado brillante y se cubrió los ojos con anteojos de sol enjollados tipo ojo de gato. Ella peinó sus rizos color caramelo en ondas sueltas sobre sus hombros mientras posaba para la cámara. La creadora de éxitos de Wack Wack acentuó sus llamativas líneas con una capa de lápiz labial marrón meti, un toque de rubor. Su salida se produce después de que Sakira desatara rumores de romance con Jimmy Butler luego de una cita para cenar en Novikov Restaurant Bar en Londres el miércoles. También se rumorea que Sakira está vinculada sentimentalmente con Tom Cruise y Lewis Hamilton. Desde que se separó de su pareja de mucho tiempo, Gerard Piqué, en cuanto a su relación con Tom, una fuente dijo que la estrella de Top Gun cree que él y el cantante tienen una química increíble y lo toman como un éxito que estarán saliendo en poco tiempo punto. Mientras tanto, otra fuente le dijo a Radar Online, ha sido una gran mella en el ego de Tom, lo lastima aún más porque considera a Lewis como un amigo. Según West Weekly, Sakira encontró estos rumores hilarantes a pesar de pasar un rato divertido con Tom cuando se conocieron en el gran premio de Fórmula 1 en Miami. No tiene planes de llegar tan lejos. Los rumores se extendieron cuando la pareja fue fotografiada juntos en el evento deportivo y la fuente afirmó que el actor de la lista estaba muy interesado en perseguir a Sakira.